Eso de la mesa, yo nada más insistiría en que en esos espacios donde se delimite el derecho de los fumadores, independientemente de todo lo que ya comentó el diputado Aldana, sí que se especifique también como aportación a la iniciativa que se obligue a tener justamente esos espacios para desechar las colillas. En aquellos espacios que se determinen que son viables para fumar, que también se obligue a que haya algún contenedor de colillas.